Música Hoy quiero hablarte sobre para que sirve la cola de caballo La cola de caballo es una planta que crece de esta manera Con un tallo cilíndrico y penachos de hojas delgaditas Crece y se cultiva en muchas partes Cuando tu compres cola de caballo corta los penachos con todo y tallo Y los vas colocando en un lugar donde no le de el sol Es decir secar la planta bajo sombra para que no pierda sus minerales Se usa la infusión que se hace colocando un penachito de estos en la taza Y verterle agua hirviendo para que pueda soltar los minerales que contiene Ahora quiero indicarte para que sirve la cola de caballo Sirve para evitar la anemia por la gran cantidad de minerales que posee Sirve para tratar úlceras Sirve para evitar piedras en el riñón Sirve para evitar la inflamación del riñón La cola de caballo sirve para eliminar el exceso de líquidos Por su contenido de potasio y flavonoides Sirve para dietas de adelgazamiento Por su contenido de silicio Sirve para reparar huesos, uñas y cabello Sirve para evitar la calvicie y la caspa Sirve para eliminar toxinas del cuerpo combinado con dientes del riñón y ortiga Sirve para evitar la fragilidad de los huesos por su alto contenido de minerales Evitando la osteoporosis y las caries Sirve para evitar hemorragias nasales, úlceras cutáneas o menstruaciones abundantes Sirve para mejorar la circulación de la sangre Es una de las mejores plantas para la circulación Sirve para evitar endurecimiento de las paredes arteriales Sirve para mantener flexibles los tendones La cola de caballo se consume como infusión Se pone a hervir un litro de agua y se le agrega una bolsita de hierba de cola de caballo O un tallo con sus hojas Durante 5 minutos ya con el fuego apagado Cuando quieras eliminar una dolencia o hacer un tratamiento Se debe tomar 3 vasos durante el día Durante un mes Descansas una o dos semanas y sigues otro mes hasta llegar a la curación La cola de caballo es importante para cuidar el cabello por los minerales que contiene Fortifica el cuero cabelludo con silicio, potasio, aluminio y magnesio Bebe 3 tazas de infusión de cola de caballo al día Y masajeate el cuero cabelludo con la misma infusión Además de poseer bioflavonoides, ácido fólico, ácido cafeico, alcaloides, taninos y otros que son buenos para la salud del cabello Sirve para evitar la calvicie y la caída del cabello Sirve para formar uñas fuertes Sirve para disminuir un poco las estrías Si tus problemas son los mencionados Usa la planta medicinal cola de caballo Fresca o seca Suscríbete y haz clic en me gusta ¡Suscríbete y haz clic en me gusta! ¡Suscríbete y haz clic en me gusta!